¡Eh! ¡No, no estoy! ¡Mira esta! ¡Eh! ¡Va a esa tienda! ¡Va la tienda! Espérate ¡Ay! ¡Gracias! ¿Lo subíte otra vez? ¡Tú no puedes por la computadora! ¡Más! ¿Qué es esa cosa chiana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? She bites her teeth. Bueno, she grinds them, actually. Don't grind your teeth, mami. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ok. Say bye-bye. Say bye-bye. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ok. Oh, damn. Shoot. Ok. How is it? Ay, 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 ay.